La popular serie de animación One Piece debuta en Nintendo DS, con un nuevo título de la saga englobado en esta ocasión en el género de la lucha bajo el nombre de One Piece Gear Spirit. Su historia, como ya seguro muchos sabréis, está protagonizada por Luffy, un joven con un cuerpo completamente elástico que tiene como único objetivo llegar a convertirse algún día en el rey de los piratas, y para ello deberá encontrar el mayor tesoro del mundo, conocido como el One Piece. Centrándonos en la mecánica de este juego, este resulta muy similar a las títulos como Super Smash Bros, ya que hasta 4 personajes podrán luchar en cada combate, queriendo escoger además del propio Luffy a muchos otros miembros de la serie, como por ejemplo a Zoro, a Nami o a Chopper, sumando entre todos ellos un total de 20 luchadores, aunque como es habitual a la mayoría habrá que ir desbloqueándolos poco a poco. Además, otra de sus características más importantes es que durante los combates podremos hacer uso de varias cartas especiales con las que podremos realizar acciones como aumentar nuestra velocidad, recuperar energía o mejorar la defensa, entre otras muchas posibilidades más, habiendo más de 100 cartas que podremos adquirir. Por su parte el número de modos de juego en los que jugar no es muy elevado, ya que solo habrá dos modalidades, el modo historia y el modo versus, aunque por suerte este último permite que hasta 4 usuarios participen simultáneamente en una misma partida por medio de la conexión inalámbrica de la consola, lo que supone uno de los principales atractivos del título, aunque lamentablemente no se incluirá la posibilidad de jugar de esta misma forma vía online. Finalmente destacar que gráficamente el juego nos muestra unos muy correctos escenarios que mezclan elementos en 3 y 2 dimensiones, aunque sin embargo el modelado de los personajes peca de un nivel de detalle algo modesto en comparación a lo que ya hemos visto en otros títulos del género para esta misma plataforma. One Piece Jet Spirit para Nintendo DS ya está a la venta en Japón, siendo de momento toda una incógnita para cuando podría ser lanzado también en Occidente.